¿Qué tal? Buenas tardes, los saluda Héctor Aguilar desde Hermosillo, Sonora, un gusto tenerlo por aquí en esta entrevista, muchas gracias por brindarnos esta oportunidad de charlar con usted, de conocerlo un poquito más. ¿Cómo lo ha tratado esta cuarentena, este quedarse en casa? Bueno, la verdad Héctor, en principio contento de estar acompañándote acá, pues esto del COVID-19 creo que a todos nos sorprendió y mucho, no estábamos preparados para lo que venía, nos ha obligado a tener que acostumbrarnos a una rutina de vida muy diferente, pero en la cual puedes disfrutar un poco más en la familia, puedes empezar a hacer aquellas cosas que tenías como proyectos y nunca iniciabas, y bueno, a pesar de todo, seguir extrañando el fútbol, creo que es lo que uno espera que regrese, y que regrese obviamente como era antes, que no nos acostumbremos a ver el fútbol con los estadios vacíos. Me gustaría empezar con que nos cuente cómo inicia su carrera en esto del ámbito deportivo, en esto de la crónica deportiva, ¿cómo es que usted empieza su carrera en esto del deporte? Bueno, fíjate, yo trabajaba produciendo telenovelas, en un canal que justamente hoy cumple 13 años que no le renovaron la concesión y desapareció, que era Radio Caracas Televisión. En aquella época yo decidí dejar el canal y probar suerte en la radio, ya que yo había estudiado producción y dirección de cine y publicidad y todo esto, y entre tantas emisoras de radio donde fui a tocar puertas, en la última que me abrieron la puerta, allí estaban buscando a alguien para que se ocupara de hacer un programa de una hora a la semana de deportes, y obviamente a mí siempre me gustaron los deportes, siempre crecí en el medio del fútbol, siempre vinculado al fútbol, y me dieron la oportunidad, pues allí comenzó todo, ¿no? Ese fue el verdadero inicio de ahí, un día se me ocurrió buscar los derechos de transmisión para transmitir un partido eliminatorio a la Copa del Mundo de Francia 98, la radio había contratado a un narrador que nunca llegó, afortunadamente, me tocó a mí hacer de narrador esa vez, y bueno, desde aquel momento, en el año 96, hasta hoy de eso estoy viviendo. Durante este tiempo, pues ahorita usted lo comentaba, empezó primero en radio, después buscando oportunidades, después se da la oportunidad de pasar a la cadena televisiva de ESPN, ¿cómo se da esa oportunidad? ¿Cómo se le brinda, cómo se le abre la puerta de pasar a ESPN? Bueno, yo estaba trabajando en un canal deportivo, de señal abierta en Venezuela, llamado Meridiano Televisión, en aquel momento, en el año 2006, ESPN va a hacer una serie de casting en varios países en Latinoamérica, y en Venezuela el casting era de manera cerrada, y un día llego a la casa, mi señora me da un papelito, me dice, que llames a esta persona, cuando abro el papelito, dice ESPN, el nombre de una persona, y un número de teléfono de los Estados Unidos. Entonces, claro, obvio, cuando llamo, me explican que se querían entrevistar conmigo, que querían conocerme, que querían que asistiera a un casting, y me invitan para ese casting. Yo voy al casting, efectivamente, que era el fin de semana. En aquel momento no pensé que iba a surgir nada. Después de ese casting, un par de semanas después, me vuelve a contactar ESPN, pero para ir a una prueba en Tlalnepantla, en los estudios viejos de ESPN, para hacer una prueba de SportsCenter. Fui y hice la prueba, yo juraba que el trabajo era mío, porque la prueba me quedó, de verdad, me quedó perfecto, diría yo. En aquel momento yo hacía un noticiero deportivo muy parecido al SportsCenter, y después de aquella prueba, me vuelven a escribir a los días, para decirme que ya habían tomado una decisión y que no era yo, que el trabajo se lo habían ofrecido a otra persona. Pero que querían que fuera a los Estados Unidos para hacer una prueba como narrador de fútbol, porque era una de las cosas que yo hacía en Venezuela. Bueno, efectivamente, vine para hacer la prueba. Era la primera vez que venía a Estados Unidos, vine. Llegué a las 12 de la noche a la ciudad, hice la prueba a las 9 de la mañana, y a mediodía estaba tomando un avión de regreso a Venezuela. Es decir, mi primera vez en Estados Unidos, no conocí otra cosa que el aeropuerto, y el estudio donde hice la prueba, el hotel, y ya. Y al final de cuentas, bueno, en ese casting sí quedé. A lo largo de esa trayectoria, que ha sido algo extensa, se han presentado algunas frases que lo identifican a usted. Por ejemplo, la frase de que viva el fútbol, o que ponga una sotana, o el famoso UPA. ¿De dónde nacen todas estas frases? ¿De dónde las saca usted, señor Richardson? Bueno, a ver, yo soy de los que piensan que uno tiene que tratar, cuando estás transmitiendo, relatando un partido de fútbol, llevarlo a la gente, o traer la gente a la cancha, no alejarla, ¿no? Entonces, en mi relato yo costumbro utilizar muchas frases que son salidas de las cascaritas. Cuando tú vas a jugar una cascarita con tus amigos, son muchas de esas frases las que salen, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, yo como arquero, sí había momentos en los que me hacían goles de túnel, y entonces siempre había alguno que gritaba, ah, tienes que ponerte una sotana, y de ahí saqué esa frase. O cuando alguien hacía un gol espectacular, siempre había alguno que decía que viva el fútbol, o cuando alguien hacía un buen regate, upa, y ese tipo de cosas. Son frases que yo las saqué de las cascaritas, como dicen ustedes allá en México, o las caimaneras, como decimos en Venezuela, o el picadito, como dicen en Argentina. Castrillo, la metió larga en el frente. Montepegui, que viene con el centro. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de comunicaciones! Sabemos que, pues, ha sido, como lo decía ahorita, una larga trayectoria, pero si a usted, Richard, tuviera que platicar alguna anécdota, ¿qué anécdota siempre va a recordar durante este trayecto en su carrera? Bueno, hay una muy simpática, ¿no? Bueno, hace muchos años yo transmitía en el circuito radial de un club de la primera división, el Deportivo Italchacao, que incluso tuvimos oportunidad, la primera vez que voy a México es con ellos, para las Prelibertadores. Bueno, este equipo le pertenecía a Parmalat, en la época que Parmalat era dueño del Italchacao, era dueño del Palmeiras en Brasil, del Parma, en la primera división de Italia. En aquella época, yo no solamente era narrador, yo también era el encargado de la producción de las transmisiones de radio, de los partidos del equipo. Hubo un partido que se canceló y que se reprogramó para jugar otro día. El otro día que se iba a reprogramar fue como a las tres semanas de haberse cancelado y tenía que jugarse un miércoles en la noche. Llegué al estadio, instalamos todos los aparatos y todo eso en la cabina, y cuando le marco a la radio, le digo, ya estoy listo para que salgamos al aire. Me dice, ¿al aire para qué? Porque el partido va a empezar dentro de media hora. Me dice, no, pero es que nosotros estamos transmitiendo un festival de música. ¿Cómo que un festival de música? Tú le avisaste a la radio que tenías que transmitir este partido hoy a mitad de semana. Y ahí me di cuenta, Dios mío, no me acordé. Y entonces el jefe de nosotros, que era el presidente del equipo, acostumbró a ver los partidos dentro de la cabina de transmisión. Yo le cuento al comentarista, mira, se me olvidó avisar en la radio, no podemos hacer el partido. Y me dice, pero ¿qué vamos a hacer? Porque estamos votados. Y antes de que me vayan a correr, lo que se me ocurrió fue fingir que estábamos transmitiendo el partido. Y el comentarista aceptó, estaba el presidente del equipo, sentado junto a nosotros viendo el partido, y nosotros fingiendo que estábamos transmitiendo para la radio, con los micrófonos instalados, con los cortes comerciales, todo igualito, pero no estábamos transmitiendo para nada, estábamos dentro de la cabina. Y hubo que hacerlo así, porque si no, nos corrían a los dos, nos echaban. Sobre todo a mí, que era el responsable de todo eso. ¿Qué es lo que más disfruta usted? ¿Qué es lo que más ha disfrutado a lo largo de su carrera, señor Richard? A ver, yo creo que en las etapas en las cuales te toca la oportunidad de ir a transmitir en el estadio, creo que es de lo que yo más disfruto, porque estando en el estadio tienes contacto con la gente, con el fanático. A lo largo de todos estos años he tenido la oportunidad de conocer cualquier cantidad de países. A México he ido varias veces, recorrí toda Sudamérica, he tenido la oportunidad de ir varias veces en Centroamérica, en Canadá. El fútbol me ha llevado hasta Corea del Sur, me ha llevado a España. Yo creo que disfrutar de estar en el estadio, pero también disfrutar la oportunidad de conocer, de conocer gente, de conocer culturas distintas. Pensar que de pronto, no sé, si no tienes la oportunidad nunca de ir a Asia, no te imaginas lo maravilloso que es vivir en Asia y lo maravilloso que es la gente de allá. Esa es una de las tantas cosas que yo le tengo que dar gracias al fútbol. Gracias al fútbol he conocido otros países, he conocido otras culturas, gracias al fútbol he aprendido mal que bien hablar otro idioma. La verdad que son muchísimas. Si me pongo a enumerarlas, yo creo que no acabaría el tiempo suficiente en este programa como para podértelo contar. Ahora, sé que ha narrado muchos goles, sin embargo, si a usted le dijeran su top tres de goles que le ha tocado narrar, ¿cómo los tendría usted catalogados o bien ¿cuál les recordaría mucho? A ver, yo recuerdo primordialmente los de la Copa del Mundo, por ejemplo. Recuerdo haber hecho en la televisión venezolana aquel gol que le hace Borghetti a Italia en el Mundial, por ejemplo, que es un golazo espectacular de cabeza. Recuerdo mucho la volea de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de Europa. Ese es para mí uno de mi top de goles que siempre recuerdo. Recuerdo uno en especial que hace Zlatan Ibrahimovic de chilena desde fuera del área contra Inglaterra y partido con la selección de Suecia porque incluso el arquero de Inglaterra había abandonado el arco y Zlatan estaba fuera del área y fue a pegarla de chilena y la metió. Hay muchos goles espectaculares pero hacía de inmediato los que me vienen son esos tres. El de Borghetti el de ah bueno podría agregarle el que hace Cuauhtémoc en el Mundial del 98 contra Holanda un muy buen gol también que hace Cuauhtémoc Blanco y bueno me pediste tres ya voy por el quinto ya te voy a nombrar el quinto. Otro que me recuerdo mucho de haber relatado y que me pareció un gol espectacular el que le hace Michael Owen a Argentina en la Copa del Mundo del 98. Esos serían los cinco goles. ¿Qué jugador mexicano usted piensa ahorita de la MLS que están radicando allá que se fueron a jugar allá con mejor proyección los mira usted? A ver hay muchas ganas de ver qué es lo que es capaz de lograr Javier Hernández por ejemplo porque Javier Hernández creo que el chicharito llega con muy buen estado físico con una edad que es muy favorable todavía para seguir jugando al fútbol y una experiencia tremenda. Sin embargo veo en Pizarro por ejemplo un jugador que va a crecer muchísimo dentro de la Major League Soccer me parece que ha llegado a una liga donde él si se lo propone la va a romper se va a convertir en uno de los grandes jugadores del campeonato ojalá que así sea y siempre siempre esperar a ver lo que lo que en su momento pudo haber aportado Uriel Antuna por ejemplo pero Antuna regresó a México Uriel Antuna creo que aquí estaba haciendo una carrera hermosa y que estaba a poquito de dárselo el salto de regresar a Europa a incorporarse con el que era en ese momento el dueño de la ficha como el Manchester City creo que es uno de esos jugadores que en cualquier momento vamos a tener que despedirlo y dejarlo que se vaya a Europa porque le sobra demasiado talento sabemos que pues actualmente ahorita la Liga MX se ha convertido en el digamos como el ojo del huracán vaya por ciertas noticias que han surgido una de ellas pues es la eliminación del ascenso y el descenso ahora lo que se canceló la Liga MX a través de pues de esto de la pandemia ¿cómo lo mira usted desde el país donde se encuentra usted ¿cómo lo miran allá todo esto? A ver con el tema del ascenso y el descenso nosotros somos latinoamericanos y nuestra cultura de fútbol nos dice que los que juegan en primera división son los que tienen el derecho deportivo porque lo ganaron porque lograron el ascenso y lograron permanecer en primera división sin embargo cuando yo llego aquí a Estados Unidos hace 14 años y empiezo a trabajar también transmitiendo la MLS a mí me chocaba me resultaba chocante que no existiera descenso y después el tiempo terminó de enseñarme que no estaban tan errados los americanos con el hecho del ascenso y el descenso aquí hay espacio para muchos equipos profesionales en las otras ligas profesionales que hay pero la liga de primer nivel sigue siendo la Major League Soccer ¿qué es lo que ocurre? todos los años uno ve en Latinoamérica que hay equipos que logran el ascenso deportivo de segunda para primera y son equipos que de pronto no tienen la capacidad económica para garantizarse que puedan permanecer bueno en México hay un caso precisamente en esta última temporada que vemos como un equipo no pudo resistir más en lo económico eso no solamente ha sucedido en México sucede en Argentina en Brasil en todas partes sucede el modelo que se usa hoy en la Major League Soccer en el fútbol de los Estados Unidos donde no hay descenso significa que la segunda categoría por llamarlo de alguna manera que no es una división de ascenso es una división formativa de la cual los equipos se lucran contratando jugadores con la cual los equipos tienen sus segundos sus planteles alternos el jugador sigue cobrando sigue vengando un salario pero hay un gran torneo arriba que solamente están los equipos que pueden sostenerse económicamente vemos por ejemplo lo que acaba de suceder con Monarca Morelia Monarca Morelia la venta del equipo se muda el sentimiento está de que Morelia es monarca y de hecho lo hablaba con un buen amigo con Tato Noriega que vistió la camiseta de Monarca Morelia y hay ese sentimiento por la afición de Morelia a final de cuentas el fútbol termina siendo y cayendo en algo que no es fútbol y es el negocio y el negocio es el que tenga más dinero el que no tiene dinero se va a ver obligado siempre a vender o a salir o a descender el fútbol tiene que reorganizarse y mucho y más todavía en Latinoamérica y creo que México por tener el potencial que tiene por tener por tener las empresas tan ricas que tiene y encontrarse en ese desbalance de poderío económico en el fútbol es que empezamos a ver cosas como lo que está sucediendo con los equipos de la segunda división que desaparece la categoría cosas como la necesidad del propietario de monarcas de salir del equipo es decir lo que sucede con monarcas en algún momento pasó con el Atlante también cuando se fueron a Cancón siempre se va a imponer el más fuerte y el más fuerte es el que va a llevar las cosas a su terreno uno quisiera que el modelo no cambiara que el modelo fuese sostenible pero lamentablemente hay equipos que no se pueden sostener en la primera categoría en lo económico o que simplemente los dueños quieren salir de eso yo creo que es el momento como para que a nivel del fútbol de México se empiece a convertir la liga quizá en algo en algo menos menos sentimental para nuestra cultura y algo más de permanencia de la permanencia siempre va a existir la pertenencia igual creo que así ya tiene que empezar a apuntar un poco el torneo mexicano sé que es difícil porque a mí me costaba entender que no existieran por ejemplo los asensos y los descensos creo que este es el momento para que en México se logre llegar a eso y ahora retomando su carrera en ESPN ¿qué aprendizaje le deja en su carrera a usted? haber trabajado actualmente pues con personajes de la talla de Fernando Palomo Carolina Guillén que también es compatriota de usted de Venezuela Mario Alberto Kempes ¿qué aprendizaje le queda a usted de cada uno de ellos? bueno fíjate yo soy la persona que trato de aprender asimismo de Mario Kempes que es una de las personas más ricas en cuanto a conocimiento futbolístico puede haber pero trato de aprender lo mismo de un estudiante de periodismo todos tenemos algo que enseñar todos los días y todos los días tenemos algo que aprender todos los días de nuestra vida vamos a aprender algo lo importante es saber tomar las cosas buenas de cada quien trabajar con grandes compañeros con grandísimos profesionales como los que tengo la verdad es un lujo en la vida aprendo de ellos muchísimo y sé que ellos aprenden mucho también de lo que yo pueda aportarles de lo que yo sea capaz de ofrecerles pero creo que lo mejor de todo es que con mis compañeros nos sentimos todos humildes no hay no hay uno que esté por encima del otro por ejemplo alguien como Mario Kempes Mario Kempes ganó el mundial del 78 Mario Kempes fue el goleador del mundial es difícil sentarse en una mesa con alguien como él y no entender que él es el que más sabe de fútbol entre nosotros porque lo vivió porque lo jugó porque lo ganó que ganó todo lo que podía ganar lo importante es que esa persona ese Mario Kempes sigue conservando la humildad la sencillez y es una persona sumamente accesible entonces cuando tomas una figura como Mario Kempes que no es Mario Kempes sino es Marito es la persona de pueblo es la persona bonachona es el que te cuenta chistes el que se la pasa bien y el que te enseña tantas cosas de fútbol entonces te das cuenta que no importa cuánto haya logrado alguien en su vida lo importante está verdaderamente en el ser humano y afortunadamente esas son las clases de compañeros con los cuales he estado a lo largo de todos estos años en ESPN ahora de no haber sido comentarista deportivo ¿a qué se hubiera dedicado usted señor Richard? bueno mi gran sueño era ser cineasta de hecho yo de adolescente yo soñaba con llegar a ser no sé como 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 Steven Spielberg como George Lucas ser un gran cineasta lástima que no era bueno como cineasta pero por lo menos la vida me acomodó y me dio la oportunidad de estar en el lugar que me corresponde pero sí ese era mi sueño era ser cineasta yo quería producir y dirigir películas ahorita nos comentaba pues que le hubiera gustado ser cineasta ¿cuáles serían sus películas favoritas de usted? bueno yo soy amante de toda la saga de Guerra de las Galaxias yo hubiese sido feliz trabajando en produciendo o dirigiendo Guerra de las Galaxias pero encantado de la vida así sea no sé poniendo poniendo la claqueta haciendo el script o no sé diseñando el vestuario de los personajes pero me hubiese encantado la verdad que sí ¿qué mensaje les deja a la gente que lo sigan a través de sus redes sociales? a ver yo soy de los que apoyo fielmente que hay que soñar las cosas hay que hay que soñar las cosas pero hay que hay que luchar y empujar para hacer la realidad ¿no? si tú tienes una idea si tú el día de mañana quieres hacer algo de tu vida pues inténtalo no importa que hoy en día estés que hoy en día seas eh trabajes en una oficina pero si tú quieres ser cineasta o quieres ser relator de fútbol o quieres simplemente ser actor de teatro pues no dejes de hacerlo no dejes de luchar por tus sueños eh y cuando hagas cualquier cosa de la vida que la sueñes primero y la trabajes para hacer la realidad recuerda que hay que hacerla brillando con luz propia sin apagarle la luz a otros para que te vean sino haciendo que te vean brillando con tu luz propia con tu talento con tus ganas con tu trabajo con tu día a día ahora eh sabemos que hoy en día pues hay muchos jóvenes que se quieren dedicar a esto de la narración de que les gusta el análisis deportivo que tal vez busquen una oportunidad pero qué mensaje usted volviendo a retomar esto qué mensaje les deja a todos esos jóvenes que se quieren dedicar a esto que los sueñen que se preparen que se preparen muchísimo que aprendan eh que traten de de crearse como ya tú lo mencionabas algo auténtico un estilo propio y que salgan a buscar la oportunidad salgan a golpear puertas a pedir oportunidades a relacionarse a encontrar el camino que eh siempre en la vida hay momentos en que el autobús de la oportunidad del camión de la oportunidad se para frente a tu puerta pues súbete el camión nunca sabes dónde te va a llevar eh muchas gracias por dejarnos este realizar esta entrevista sabemos que pues tiene sus cosas que hacer y sabemos que tiene una agenda apretada pero muchas muchas gracias por por este dejarnos eh hacer esta entrevista algo más que quiera agregar bueno en principio feliz de de haber compartido contigo Héctor más eh porque es para para México un país con el cual tengo muy buenos amigos tengo muchos afectos en México eh no solamente venezolanos sino también muchísimos mexicanos que eh desde la primera de tantas veces que he ido a México desde la primera vez siempre me trataron como en casa es uno de los lugares más maravillosos que he podido conocer espero algún día tener la oportunidad de conocer Sonora porque hasta Sonora no he llegado pero si he conocido eh Tijuana Ciudad de México obviamente Guadalajara he conocido bastante de México espero la vida me dé la oportunidad de conocer Sonora también claro cuando lo recibimos con mucho afecto por acá aquí tienes las puertas abiertas señor Richard no me queda más que otra vez darle las gracias le deseo el mejor de los éxitos y esperemos pronto regrese nuestro bendito llamado fútbol para escucharlo nuevamente en sus narraciones claro que sí muchísimas gracias y muchas bendiciones Héctor para ti para todos los que te acompañan se ha terminado este partido ganó comunicaciones alegría crema alegría chapina contra el campeón pasó el gol de Ramírez al 45